El hijo menor de Jefferson Farfán revela cuál fue la apuesta que perdió sobre el embarazo de Melissa Klug. El hijo menor de Jefferson Farfán se mostró decepcionado tras la revelación de sexo que celebró Melissa Klug y su pareja Jesús Barco. Como se sabe, la chalaca anunció que dará a luz a una bebita. Y Anela Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, grabó el momento exacto que el pequeño hermano en plena fiesta confesó que había apostado sobre el sexo del bebé. Melissa Klug desprecia el saliente de Samara, amigo íntimo de Jefferson Farfán. No tengo buenas referencias, él solo es un chupe. Melissa Klug lanzó fuertes dardos contra Brian Torres, el amigo de Jefferson Farfán, quien hace poco fue empallado en varios encuentros furtivos con Samara el batón. La chalaca no ve con buenos ojos la relación de su hija con el chupe del ex futbolista. Y lo minimizó de esta manera, llamándole chupe. He visto en la tele que todas las personas que lo han calificado es el chupe, ¿no? El chupe, ¿no? Pero no, yo no lo conozco, no sé quién es. Lo último que vi es que él salió a hablar de Abolenka, de una mujer. Ahora imagínate hablar de una mujer. Ya sacas tus propias conclusiones que persona es. Que él no tengo buenas referencias, que él no tengo buenas referencias. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.